Música Sabes que lo realizo como un año de mucho aprendizaje, pasaron muchas cosas, aprendí mucho De lo malo siempre viene lo bueno y la verdad es que a pesar de todas las dificultades que tuve este año Dentro del terreno y fuera del terreno, estoy muy feliz de haber aprendido De las situaciones y de las cosas que pasaron, la verdad es que me siento una persona muy madura Me di cuenta de muchas cosas y la verdad es que contento de poder terminar este año Principalmente con salud, con mi familia y contento de poder empezar el año con todo Música Música Sí pues de que a veces no todo el mundo es tu amigo, que no todo el mundo va a estar contigo en las malas Cosas en si no, la verdad es que esa fue una de las mayores cosas que me pude dar cuenta De que había muchas personas que yo los consideraba amigos y no lo fue así no Pero como lo dije antes la verdad es que estoy muy contento con mi familia, con el grupo que tengo ahorita La verdad es que son personas que estuvieron conmigo y siempre han estado en las buenas y en las malas Y me quedo con eso Había navidades que no teníamos ni para comer y había otras navidades que gracias a Dios sí Hubo navidades que nos amanecieron cosas, hubo otras que no nos amaneció nada Pero lo más importante es que siempre estuvimos juntos La verdad es que yo recuerdo que nunca ha habido una navidad que nos hayamos separado Ni nada, al contrario, nos mantenemos muy unidos en esas fechas Entonces es el mayor regalo que uno puede recibir Cada año Roberto Zuna, jugador mexicano de las grandes ligas Tiene una cita junto a su familia con decenas de personas de escasos recursos Me tocó visitar una parte que no había venido yo Pero que mi familia ya había venido cuando pasó lo de las lluvias y todo eso Y habían hecho el comentario de que eran personas muy afectadas por la lluvia Entonces aquí andamos, la verdad como te digo, bien contento de poder hacer esto otra vez Una posición en la que puedas ayudar a la gente, la verdad es que es muy bonito Y sobre todo es más bonito ayudarla, pues, ayudarla Entonces, la verdad como yo le digo, uno pues da lo que puede, va Entonces mientras sea grande o chico, no importa El chiste es darle a los niños y así como tú te has podido dar cuenta También vienen ellos contentos de recibir un regalo Como dice la gente, o sea, se olvidan de este tipo de partes y todo Entonces hay que cubrir lo más que pueda uno La verdad se siente bien bonito porque es gente que la verdad carece de muchas cosas Y casi nadie se acuerda de ellos Con las inundaciones todo esto estaba que no se podía ni entrar Y sin nada donde cocinar, ni luz, ni nada Te imaginas que no tengan que comer y que la gente que estamos en la ciudad no nos acordemos de ellos Cuando nosotros ya pasamos por ahí, pues, por algo similar Y si tú tienes un poquito, pues, qué mejor que compartir Se siente muy bonito, la verdad Yo soy una de las mujeres más felices del mundo, junto con mis hijos De poder, este, traerles un poquito a esta gente En estos días, Roberto se junta con sus amigos de la infancia Con quien recuerda viejos tiempos jugando contra equipos de diferentes poblados Disfruto mucho jugar béisbol, me encanta Y la verdad es que los juegos que hemos hecho los hemos hecho con amigos Nos hemos acercado a la gente, que es el objetivo, entonces La academia, Alfredo Harb, le reconoció como un egresado ejemplar Y exitoso en el difícil mundo del béisbol profesional Además, concretó uno de sus sueños Crear una fundación para apoyar a personas de escasos recursos ¡Gracias por ver el video!